a ver a ver qué hacen hoy por la casa hoy es sábado principio de mes mayo aquí están las flores que sembran en estas cajitas hubo mucho viento y agua cero y me lo viento me tumbaron las flores pero ahí están del lado esto lo arreglé hoy también y aquí estamos cocinando unas chuletas unos hot dogs en el en creo aquí en casa en familia como ya saben que no se puede salir y ustedes que hacen cuéntenme y una cervecita para el calor mi esposo salió a buscar algo a la tienda aquí le cuento esto lo vamos a quitar y vamos a poner una cortina que son para afuera pero mucho más bonito que es y esto allá arriba también lo vamos a quitar aquí están los chiquilines ahí viene la otra niña y aquí estoy saludos 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 nada aquí en la casa como ya sabemos no se puede salir no se puede hacer mucho pues se queda uno en la casa en familia y esto molesto vámonos por este lado y ahí cocinando un poquito afuera para aprovechar el día que está caliente los niños estaban corriendo bicicleta cuando no hace rato acá atrás porque como los parques no se pueden ir ahorita y esperemos que esto del corona se acabe pronto muy pronto y los chiquilines mírenlo déjame voltear la cámara ahí están qué andan buscando quién sabe y aquí estoy estas casas son semis son dos casas juntas así es esta pero tengo unos buenos vecinos muy muy buena gente no me puedo quejar los que viven al otro lado el del otro lado de la otra casa que son dos casas juntas entonces de aquel lado también son buenos vecinos no me puedo quejar vivimos en Pennsylvania Redding, Pennsylvania es una ciudad bien pequeñita Redding es ciudad es city the city of Redding se llama un día los voy a llevar a la pagoda no sé si se ve de aquí bueno de acá abajo no se ve maybe del cuarto de los niños puede ser que se vea un día voy para allá cuando se caliente más y los llevo para que vean conozcan la pagoda y vean todas las ciudades de Redding de allá arriba es algo bonito Wanda no bueno el video de hoy es corto no estoy haciendo nada especial nada más como le dije cocinando acá afuera entre familia el hijo mío mayor está más abajo en su cuarto los dos chiquilines están aquí afuera conmigo y mi esposo fue a la tienda a buscar algo para el grill eso ya saben pues espero que tengan un buen día un buen sábado que lo disfruten a lo máximo chao nos hablamos pronto un buen momento